Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ivana, pero en Facebook y en YouTube me conocen como NoSoyChua. Como podrán estar viendo en el título, hoy les traigo un haul. ¿Sí se dice así? Haul, 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 haul. ¡Eso! De estos ya llevo dos, si mal no recuerdo. Igual, por si gustan verlos, se los voy a dejar en la descripción y también en alguna parte de la pantalla, pues en una pestañita, se los voy a poner por si gustan verlos. Se me salen muchos gallitos, creo que estoy entrando en la pubertad otra vez. Bueno, me complace decirles que estoy colaborando con Shein y digo me complace porque me encanta la ropa que hay en esa página. Hoy nos mandaron dos paquetes. O sea, ¿no creas que toda la ropa es fresa o que toda la ropa es demasiado femenina por algunos canales que pues hacen así hoax? Pues no, porque pues se va a pensar, sí, ¿verdad? Pues en gusto se rompe en géneros. A mí no me gusta la ropa fresona, es por eso que yo me enfoco más como en un estilo urbano. Vamos a ver qué hay que en sí, ya sé lo que hay pues porque lo pedí, pero vamos a checar cómo está la calidad, si se parece, si lo que pedí realmente es lo que estoy recibiendo. Y ya si les gusta pues les voy a poner los links cortitos en la descripción. Y eso no es todo, sino que también hay código de descuento. Así que si les gusta algo de este video o de los pasados pueden poner mi código y les van a hacer el 15% de descuento. Se los voy a poner justo aquí para que no haya duda de cómo se escribe ni nada, pero es Q3, no soy chua, 15. Y ya, solamente si van a hacer su compra pongan mi código de descuento, les hacen el 15% y pues es todo, ¿sí? Creo. Ajá. Bueno, no puedo esperar más, vamos a abrirlos. Así que sin más, bla, 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 vamos a empezar con esto. Y ahorita que me encaje esta madre en el vientre, no, no manches, se les va la chua. Ay, miren, yo les he dicho que hay que utilizar todo, las bolsas para los cereales, para poner las caguamas, para la basura, para las tortillas. Así que esta te puede servir como cama, sí, como cama para tu perro. Blondie Ben, es una broma. Vienen dos prendas, no es broma, una, dos. Ok, vamos a abrir primero esta. Esta se la pedí a mi hermana porque le encantan los dinosaurios. Y vean, es una playerita negra con dinosaurios. Los dinosaurios vienen así como, no es estampado, ¿eh? O sea, ya es así la tela, son de color verde. Pues es como, no es una playera larga, es más bien como vestido. Está suavecita la tela, no transparenta. Este se lo pedí en talla mediana. Y pues, es que básicamente somos de la estatura, nada más que ella está más delgada que yo. Pero, entonces, pues, es sueltito. O sea, no crean que va así como que, ah, súper entallado. No, ojo, les recomiendo muchísimo y de una vez se los comento, que es cosa que les digo en cada video, que es con Shein. Cuando vayan a pedir algo, justo al lado dice qué es lo que viene. O sea, cuando son conjuntos dice, ah, ¿sabes qué? Solamente la sudadera. Ah, ¿sabes qué? Solamente el short. Ah, viene con esto, esto y esto. O sea, te especifica ahí qué es lo que viene y también tu tabla de medidas para que te des a la idea, pues, de qué talla pedir. Y también guíate muchísimo por los comentarios, porque a veces vienen así tales medidas y resulta que viene un poquito más amplia o viene más, más chiquita. Y ya los comentarios, pues, ya te ayudan a saber, pues, si la tela es, pues, así que estire o no. Amigos, me pedí algo de color. Amarillo. Ay, me encanta, ¿no está divina? Me encanta el color, así como pastel. Como un amarillo bebé. Ay, qué bonita. Y miren lo que hice enfrente. Por si les queda duda a los que me ven por la calle, pues, para que ya no les quede duda, ¿verdad? Que digan, ah, es que esa mujer es una simona. ¡Claro! Lo dice mi playera, te queda duda. Está fresquecita. Pues, transparente un poquito, ¿eh? Bueno, así que la estoy poniendo a la luz y transparenta, pero leve. Más bien, pues, es una playera. No está ni larga ni corta. O sea, está justo, pues, a la medida la podrías amarrar de enfrente para que se quede como más sensualona, ¿sabes cómo? Esta la pedí en talla grande. Porque es lo que estaba notando. En los comentarios decía que la talla no correspondía, o sea que venía más chiquita. De playera generalmente soy mediana. Y cuando quiero que me quede grande, pues, me la piden grande o en extra grande. Pero esta sí la quise como más pegadita para poderla amarrar y todo. Bueno, yo les comento, si no quieren parecer Michelin, pues, pídanse una talla más grande para que también estén cómodos. Porque luego no les pasa que se piden una playera que luego les queda bastante apretada y las boobies están como... ¡Ah! No le quieran jugar a la... ¡Ay, soy extra chica! Y luego andan pareciendo y está mal amarrado. Se parece que va a explotar. Se parecía a mí cuando acabo de tragar. Estaba hasta el tope. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ay, mamá, ya renové el clóset. Ay, un pantalón, gracias. Sí. Ay, es que, ¿saben qué? No sé si ustedes tienen el mismo problema, pero es que, ¿saben qué? Todos mis pantalones se rompen. Y de esta parte, o sea, por donde está el... Me pedí este en color negro. Ay, es que, se los juro que me encantan los pantalones negros porque combinan con todo. Y siento que me hacen ver más alta y como más, más acá, la figura más, más nice, ¿no? Esos me gustan mucho porque, en lo personal, a mí los pantalones claritos no me quedan. Y menos si son sueltos. Porque, o sea, soy caderona. Y estoy piernuda. Entonces, ese tipo de pantalones me hacen ver como así y así. O sea, de verdad parezco Botarga del Dr. Simi. Estira. Lo que me encanta de los pantalones de Shein es que los bolsillos son muy amplios, ¿eh? Otra cosa, tiene bolsillos atrás y esto me encanta. O sea, ¡me encanta! O sea, de verdad se me hace súper padre porque lo que provoca el ponértelo es que se te vea como la nalguita más... ¡Ay! Como más fina, ¿no? Más, más paradita. No sé, es que siento que los pantalones que no tienen bolsillos atrás se ven como de buchona. Como los de bantanalgas y... Bueno, a mí gusto. Y eso no, no me late. Prefiero que tenga un bolsillito. Aparte que tengo la costumbre de ponerme la mano atrás. O sea, no porque me diga... ¡Ay! No. Sino porque me gusta poner ya sea mi teléfono o algo en la parte de atrás. No sé, güey. Me gusta. La tela está buena, está gruesa. Me he hecho fan de los pantalones a la cintura. Y antes los odiaba, ¿eh? Pero pues hasta que mi cuerpo y... Y pues comprendí el por qué son buenos estos. Es que vean. Y me van a comprender. Los que son a la cadera, te sientes incómoda. Porque te sientas y pues se te anda viendo la nalguilla. O se te salen los gorditos. A menos de que tengas cinturaza, pues que te preocupas, ¿verdad? Mala para los que tenemos panza chelera. Pero los que son a la cintura te ponen todo en su lugar. O sea, te guardan la pancita. A mi gusto se ven más bonitos. Y te sientes muchísimo más cómoda. En la parte de abajo viene así como... ¿Desebrado se dice? Es que siento que deshebrado es para la comida. Deshilachado. Bueno, eso. Esta sí. No viene la costura ni nada. Este lo pedí en talla mediana. Ay, no. De verdad, qué bueno. Esta... Se los juro que cuando la vi, me enamoré. Hagan de cuenta que estaba viendo a Justin Bieber en persona. Yo así de... Casi me zurro para adentro, ¿verdad? Ay, ¿desde cuándo tenía ganas de una de estas? Y ustedes, ¿qué es? ¡Chuaj! Un vibrador. Ay, no es cierto. Vean. Es una cazadora de mezclilla. No manches. Ay, me siento realizada. Me siento soñada. Estas se ven súper padrísimas con cualquier cosa que te pongas. Bueno, tampoco te pongas un vestido de lente. Ojalá así esta, ¿verdad? Porque vas a parecer ranchera. Pero no manches. Con un pantalón. Con unos leggings. Con un short. Bueno, es una mezclilla como deslavada. Y viene así rotita de varios lados. Del pecho. De aquí abajo. En la parte de abajo también. Hasta abajito, vean. Aquí los pelitos. De las mangas. O sea, se ve padrísimo. Vean. Así. No manches. Se ve guau. Me encanta. Del otro brazo, pues igual. Nada más que, pues, viene así diferente el rotito. De la parte de atrás no tiene nada roto. Nada. Solamente es la parte de enfrente. Tiene sus bolsillitos. A ver. Ah. Es como un bolsillo fantasma. Está muy chiquito. O sea, yo no metería aquí nada. Porque ni siquiera me cabe la mano. Batallaría mucho para sacar unos 10 pesos. Unos chicles. Esta la pedí en talla mediana. En serio, la calidad está buenísima. Se la recomiendo muchísimo. Si se van a pedir algo de mezclilla que sea este. Y se los juro que me lo van a agradecer muchísimo. Porque lo van a combinar con un buen de cosas. Música 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 Ok, me pedí un short. La tela no estira para nada, así que truches con eso Viene igual con bolsillitos atrás De adelante su botoncito, esa es la cintura Ay, están suavecitas las bolsas Viene rotito de aquí O sea, para que se te vea así medio leve la piernuski También de este lado Ah, algo que no me agrada tanto Es que se vea como, no sé, parecen bigotes de schnauzer Pero creo que sí me va a quedar un poco amplio Sí lo veo algo grandecillo Pero no va a ser tanto Este lo pedí en talla... Ay, no me deja ver Me ando dando un tiro aquí con el short En talla grande Es que saben que también vi en los comentarios Que estaban poniendo varias chicas Que venía en una talla más pequeña Entonces dije, oye, si me pido una talla mediana Al rato no me va a subir o no me va a cerrar Y voy a parecer cono de así un helado derritiéndose Y no, pues pa' qué Y prefiero mejor una talla más grande Y que si es necesario, pues unas pincitas y ya Y se arregla Ok, la siguiente es esta playera Que se los juro que cuando la vi dije Güey, no mames O sea, tiene que ser mía porque No mames Ay O sea, la puedes combinar con tantas cosas Vean, es esta Los colores son más vivos, eh En la página no se veían como que tan fuertes Se veían como unos colores deslavados y así Pero están padres O sea, me gusta cómo se ve Llama la atención Y eso está increíble Porque yo llamo la atención Entonces, ay, o sea, güey Voy a brillar más que el sol La tela es fresca Es, pues, negra Como lo podrán estar Ay, no, es azul Ah, no Bueno, como les decía La tela es fresca Está suavecita Y no transparenta absolutamente nada Los detalles se los juro que me encantaron O sea, fue lo que dije Ni inventes, tengo que pedírmela ya La parte de aquí va en el cuello Entonces hace ver como si fuera un collarcillo Y que tenga este escotazo Pero no te preocupes O sea, lo puedes poner con un bralete Que se ven así unas tiritas Y eso le va a dar un toque Muy, muy perro Porque así nada más Pues, amigas, se te van a ver las chichis Otros detalles que se ven ¡Wow! O sea, neta, se ven súper padres Es que tiene así Pues como si estuviera viejita O sea, que tengo unos hoyitos de este lado Los tiene por todos lados O sea, muy bien distribuidos Lo alcanzan a ver Hagan de cuenta Que es un queso Así con hoyitos Son como tus calzones Desde hace 15 años Nada más que en estos Sí se ven padres Estaba viendo en los comentarios Que la playera es muy Muy floja Es muy holgada Entonces Si es de preferencia Que te pidas Una o hasta dos Tallas menos Pero les digo Para que lo tomen en cuenta Yo que soy talla Mediana Generalmente de playera Me la pedí hasta en chica Si la quieres como más Pegadita Que no esté tan holgada Pues pídete una extra chica Pedí una mochila Una como mochila bolsa Ok Advertencia No huele Apesta Vine con unos detallitos En blanco Aquí Unas letritas Los cierres son color plata Y aquí como si fuera un colcho Como si fueran De esas chamarras de chaca Así con rombos La tela está buena Está resistente Y está bonita Aquí tiene Un bolsillito No está amplio Está muy pequeño Yo creo que aquí Puedes echar tu cambio Cuando vayas en el camión O tu cubrebocas Porque ya Ese va a ser el accesorio Hasta el No sé 2050 Tiene otro bolsillito Aquí atrás Igual no está muy amplio Yo creo que aquí Podrías meter No sé Tu teléfono No sé que era en el teléfono No Imagínense Luego le abren a uno Y ahí Ay no ¿Qué? No, no, no ¿Para qué quieres que te roben? Oye, qué padre Tiene aquí otro bolsillo Adentro Igual no No está Bueno, está más amplio Que los de adelante Eso sí Viene con esta Para que lo conviertas En bolsa Oye, qué padre está En serio Está muy chido Miren, está Pues sí está amplia O sea Ábrete ya Bueno, está así Y algo que también Se me hizo súper bonito Es que viene con este llavero Es de un osito Y así Oigan, está súper padre Así nada más lo cuelgas Aquí Me encanta, eh Está súper bonita Ay, no inventes Ya sé cuál es Oigan Oigan Vi un conjunto Que dije Guau O sea Quería algo Que se viera Como entre Casual Pero elegante Y que también Lo pudieras combinar Con algo urbano Es un short Como Deportivo Viene así Con sus bolsillitos Aquí para que lo tengas Más Justo Y tiene este detalle De unas líneas blancas En la parte izquierda Creo que viene un poco amplio Porque yo no estoy así de grandota Bueno, me va a quedar Sueltecito Es que no es pegado Viene con este O sea Se ve todo enorme Pero pues es que realmente Ahí en la modelo Se veía como Que es una Pues o sea Que viene amplio Que ese es el punto Que se vea pues más grande No transparenta Nada O sea Está fresco Pero tampoco Tan fresco O sea Está como Para que esté Esa temperatura ambiente ¿No? Como los panes De Soriana Viene con este detallito Blanco Al igual que Pues con el short De la parte izquierda Pues para que Que combine Ah, estos no son bolsillos Para que no se dejen engañar Como que nada más son Así de adorno Me encanta el cuellito O sea Que llegue hasta abajo No manches Está padrísimo Está largo Solamente vean O sea Ustedes anímense A usar Aquello que nunca Imaginaron Que se pondría Yo sé que nunca Salgo del negro Una disculpa Pero estoy intentando Como que variar Un poco más mi estilo Para que se vea Como más Ajá Tú sabes Con más flow O sea Que se vea Que puedes combinar Las cosas Urbanas Con algo fresa O con algo Casual O con algo elegante Y se puede ver bien O sea Si tú te sientes bien Mira Eso vas a demostrar A los demás Que te sientes súper bien Que te ves increíble Este lo pedí En talla grande Esto no se ve Como lo que yo pedí O sea Yo Como la vi en La página Se veía como Si fuera hasta De una tela brillosita O sea Como Más casualona Para poderla No sé Combinar Con algo más Ad hoc Pero No manches Esto parece Uniforme de enfermero O sea No está fea No se me hace fea O sea Sí Sí lo usaría Por supuesto Porque uso jerseys Pero no es lo que yo pedí ¿Me explico? Viene así con unos detallitos Naranja en las mangas Y en el cuello Como podrán ver Igual O sea Es una jersey Dice California Enfrente El estampado Pues está bueno Está fresquecita la tela Esta la pedí En talla mediana Porque no quería que me quedara Ni muy chiquita Ni muy grande Quería que me quedara Pues así sueltecita Para poderla Pues no sé Ponerla en el pantalón Así medio fajadilla Y del otro lado Como más suelta Bueno Era mi idea Con la que pensé Que se vería así Pero Pues no De igual manera Si les gusta Pues ya saben Y si les gustó La que ven en la imagen Pues para que vean Que no luce Como la imagen El siguiente Es un pantalón Ay es como Deslavado Si se estira Pues la tela está buena Está gruesa Tiene aquí sus bolsillos Que están Vean Hasta acá llegan O sea si están Bastante Grandes Como les gusta Sucios Su botoncito es plateado Aquí tiene otro Bolsillo mini Para que guardes Esos 10 centavos Que te dio el cerillito Y en la parte De las rodillas Viene así Roto Para que pues Se te asume Se te asume Se te asume Un poquito de piel En la parte de abajo Si viene con bastilla Pero también Viene así Deshilachadito En la parte de atrás También tiene sus bolsillos Como les digo Siempre me fijo En que tengan bolsillos Los pantalones Y también está Deslavadito De De las pompitas ¿No? Este lo pedí Por si les interesa Para ustedes Para el novio ¿Para el novio? Bueno puede Para la novia Para la mamá Para la hermana Para el amante No se crean No tengan amantes Está mal Pero bueno Por si les interesa Este lo pedí En talla mediana Adivinen quién se pidió Algo negro Otra vez Yo Ay no manchen Es que de verdad Hasta hay gente Que me dice Oye tú siempre Tienes la playera negra No compa Tengo como 15 Playeras negras Iguales No crean que soy Una muerta De hambre Esta me encantó Por el detalle Rosa Dice No malas vibras O sea De verdad Hasta parece Como si estuviera brillando Ese detalle Me encanta La tela No te pases Está súper suavecita Esta larguita Es lo que Me encanta Este tipo de playeras Está fresca Esta la pedí En talla Mediana No transparenta Nada Nada Ay no manches Ya me vi con esta Ay de veras Pedí otro pantalón Ya ni me acordaba Me pedí Estos pantalones Negros Pero vean Están todos Rotos de adelante Me encantan Soy fan De los pantalones Rotos Siento que les da Como ese toque Urbano Rockero A tu outfit Está así rotito No manches Está increíble Me encanta Que esté así roto Tiene pues su bolsillo Y que Este no está tan grande Está más cortito O sea vean Hasta ahí llega Son básicamente Mis dedos Y la mitad de mi mano En la parte de atrás También viene con sus bolsillitos Como les digo Yo siempre busco Que tengan bolsillos En la parte de atrás Para que se me vea Un pedorrón Estira Leve En la parte de abajo No tiene nada De así deshilachado Es totalmente cosido Y eso también Pues se me hace muy padre Es a la cintura Porque como les comento Quiero que se me escondan Las lonjas Este lo pedí En talla grande Porque vi en los comentarios Que venía Un poco reducido Entonces dije No Para que me pido Un mediano Y que me quede Como talla chica Pues eso es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Llen mucho Lo Recuerden que pueden suscribirse Al botoncito que se encuentra Justo aquí abajo Además De que puedes picarle La campanita que está Justo a la donde dice Suscribirse Para que YouTube te dice Cuando no soy chua O sea Ya suba Un nuevo video Me gustaría saber Que opinas de estas prendas Cual fue tu favorita Cual fue la que menos te gustó Si alguna vez Has pedido en Sheen Si te gustaría pedir No sé Cuéntame Que opinas Y pues Nada Que te parecieron Los outfits De esta vez Recuerden que hay código De descuento Q3 No soy chua 15 para un 15% De descuento Ajá También aquí abajo En la descripción Les voy a dejar Los enlaces directos Para que pues vayan Si alguna de estas prendas Les gustó Pues aquí se los voy a dejar Para que vayan directo Y que no estén ahí Busque, busque, busque Pues así Todo padre Todo fácil Todo rápido Si o no Les voy a dejar Mis redes sociales Justo aquí Y también en la parte de abajo En la descripción Recuerden que yo los quiero Mucho, 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 mucho Y les mando Un beso en el queso Y no No soy chua Adiós No soy chua Gracias por ver el video.